Tal vez son los que yo necesito, no pueden ser los que se hacen. ¡Aquí buena onda! ¡Gracias! 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 No se lo trajo en su amor y en su cerebra Con el pelo centro de la arena que nos sostiene Con el pelo tanto en su alma Con la media de la historia de la mi familia De la boca se le da la risa Cada más que nos dedico Como un niño se aplique Como un niño se le quede 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 ¡Gracias!